online sale sonia sonia inhuman beauty es esta a ver entonces la podríamos hacer que tiene menos defensa no sale le subimos la defensa si me acuerdo que el turcini la había construido y me había gustado pero dije no le dejo al turcini y yo hago otra después pero ahorita creo que es el tiempo ya como ya no veo al turcini yo creo que sería el buen tiempo para hacerla a ver entonces le podríamos a ver entonces en español de américa listo entonces el conocimiento el tomo de euforia arcana ahí está con euforia arcana lo bueno es que la podemos refinar le podríamos poner más defensa perfecto había más defensa la euforia arcana que asco más defensa y chido a ver ahora por ejemplo lo hacemos más 10 lo haríamos más 10 de la defensa y la resistencia yo creo que me quedo con esta mira no más lo ven lo ven silver y lo ven y silver mira ve la defensa y la resistencia más 10 no tiene mucha velocidad que es lo que está bien no importa la vele podríamos poner una presteza o algo que no permita que los enemigos nos con nos peguen dos veces o algo así el ataque no está mal a ver que se reporte lumen primero lumen y luego silver no primero las damas primero silver y luego lumen qué opinan cómo ven esta mona a ver 20 dracoflores ya le podemos meter vea ahí está con dracoflores cabrón bueno seamos realistas 20 dracoflores va a estar difícil porque son las dracoflores que más se usan pero la verdad de se ve bastante bien a ver déjalo en ceros no no si sube la 43 y 46 la está muy bien que está muy bien llamarada a ver con tu llamarada lumen como ves no estoy hoy puede usar el prep no manches que pueden usar el final lumen se pueden usar el final en serio los tomos pueden usar el final no sabía el final de ataque no manda ya lo oye lumen y por qué no le metemos final a tu mona y como que es justo lo que estoy buscando con el tomo arcano que tengo no y por qué no el final que la clepto vitalidad me gusta eh pero me gustaría ver otras opciones porque yo quiero ver otras opciones lumen porque yo no tengo clepto vitalidad ahorita disponible si tengo finales más que nada por lo que tengo disponible y necesito insisto necesito un tanque un tanque algo para que no la dobleten a lo mejor presteza 4 no a la sofía porque es voladora lumen si es cierto discúlpame te quiero mucho presteza 4 no pero es el efecto que traen en el tomo no entonces no o sea buscaría algo que que no me puedan dobletear a mí la presteza 4 no permite que me doblete en la mí o si pregunta chavos a ver el tiempo de ataque y resistencia a perrín a perrín creo que ese sí lo tengo este también lo tengo cancelar 4 creo que también lo tengo el ataque no a el doble nulo de magia el 4 espera doble nulo de magia es como es considerado como el 4 no el doble nulo magia lo tengo este lo tengo pues yo creo que ese ese y el ardit wey ahí si no hay opción el ardit está muy op wey el ardit de ataque y de defensa y resistencia 4 no mames es uno de los de las habilidades más opes que yo pienso que hay ahorita porque no está wey wey ardit no no lo puede usar este el 3 wey y el 4 ah pues es el 3 no si el ardit de defensa y resistencia 3 perdón si es ese en ese no ah bueno en ese como lo que dice feli yo le pondría klepto o le pondría los 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 sellos que suben varios stats si este sube velocidad creo no 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 recuerdo cómo se llaman pero si le pondría klepto algo que le buffe defensa y resistencia hp yo también haría lo mismo pero pues ahorita al no 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 acordarme yo cuál es ahorita al yo no acordarme cuál es le pondría llamas de mospel ah no verdad no ese no uy bien hacker no no ese no espérame pues le pondríamos klepto esta y ya no por el momento ándale la a de cliff ahí está no mames con la a de cliff se pone bien puerca güey yo así así me la llevaría yo o sea ya tendríamos un poco de recuperación en la a jugaríamos jugaríamos si si llevar llamarada o iceberg luven no sé o sea veríamos veríamos floreciente ya está y pues creo que ya no yo yo haría esta mona honestamente si la voy a hacer yo creo a esta mona a sonia me la quedo me gusta no sé ustedes a ver los leo está bastante equilibrada en resistencia y defensa dice silver vientos sofía voladora no lo puedo usar mi sofía de infantería roja si tiene final 4 eso vientos luven es que yo pienso que estos monos así como los estás armando yo digo que mejor la recuperación en a y le damos algún efecto más mamey en b no o sea la recuperación bueno que te da muchas amenidades que tu vitalidad aparte del más 10 de hp entiendo lo de los báculos y normalizar el daño no adaptativo y bla 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 entonces eso está muy bien pero siento que también es muy específico de ciertas unidades entonces como para no perder el ser más generalizado siento que el doble nulo magia estaría mejor pienso yo pienso yo y mejor le damos ese buffo de hp a la A perdemos 4 de recuperación por cada interacción pero estamos ganando más efectos pienso yo efectos más generales y más probables de ocurrir sale por eso es que yo la estoy armando así a lo mejor estoy mal me voy a me la voy a armar así y si consigo clepto vitalidad la armo como la tiene Luven y voy a andar jugando también con las habilidades que pues de todas maneras se las voy a alegar este Silver las de la Plumeria entonces también voy a tener las mismas habilidades que tu Soren entonces voy a estar jugando entre mi construcción la construcción de Luven y la construcción de Silver porque creo que todas me sirvieron me encantó eh me gustó esta opción me la voy a hacer sale es mi siguiente proyecto el anticontra nula mágico no sirve a ver ahorita lo checo Soren de llamarada y doble magia dice el Feli le falta velocidad dice Lance buenas noches como andas y hay chance de que Subane regrese en abril con las votaciones ok y yo tengo dos llamaradas tengo doble llamarada Feli tengo dos Sorens ahí dice Pira tiene 50 mejor Pira dice Luven tienes totalmente la razón y aparte el final ok con Pira Pira por dos ok 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 ok